¡YIK! ¡Jajaja! 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 ¡5 mil pesos! No estoy en todo el día... ¡ La puta madre! ¿Cómo puede ser? ¡Jajaja! ¡5 mil pesos! ¿Qué tengo? ¿Un calefón de 30? ¡Jajaja! ¡Pero ponés baliza, payasos! ¡Ay, pero qué lindo! ¡Mi amor! ¡Me corte y corte! ¡Me borrió! ¡Me arrancó dos falanges! ¡Ay, la puta que la parió! ¡Mijos, mijos! ¡Mirás si yo voy a andar! ¡La puta madre! ¡Mirá lo que hice! ¡Me di contra el agua! ¡Yo no te puedo creer! ¡Yo no te puedo creer! ¡Mirá como pongo el agua! ¡Chocé! ¡Pero mirá lo que es el palo hoy! ¡Esto vale como seis palos! ¡La puta madre que es tu palo! ¡Oh! ¡Pobre! ¡Lo siento mucho! ¿Qué te acaso? ¿Qué pasó? Nada, un infarto. ¡Están jodos! ¡Sí! ¡No! 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 ¡Pero aparte de irnos a fumar! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Bueno, pero no te rías! ¡No! ¡Pero sabes que! ¡No! ¡Pero aparte! ¡Yo! ¡A tu abuelo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No! 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 ¡Perdoname! ¡No te estoy acá! ¡No te estoy acá! ¡No te estoy acá! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No te estoy acá!